El triste y doloroso desenlace de la desaparición de Anya Aguilar, la niña hispana de 13 años, que fue secuestrada el pasado 5 de noviembre frente a su casa en Lamberton, Carolina del Norte, mientras esperaba para que la llevaran al colegio. Creemos que encontramos el cuerpo de la niña de 13 años, Anya Aguilar. Después de una búsqueda masiva que involucró al FBI y agencias locales de policía, su cuerpo fue descubierto en este lugar, varias millas al sur de donde fue raptada. El cuerpo lo encontramos en un pozo de agua. Las autoridades dijeron que hubieran querido dar una mejor noticia a la familia de la niña. Anoche tuve que explicar a la madre de Anya lo que habíamos encontrado. Se podrán imaginar cómo se sintió. Hasta el último momento, la madre de Anya guardó la esperanza. Las autoridades esperan conocer pronto más detalles del asesinato. El médico forense hará la autopsia para determinar la causa de su muerte. La familia está devastada y su casa está custodiada por las autoridades. Los vecinos también están consternados. La verdad yo me puse muy triste en el sentido que es una niña de 13 años y no sé por qué causa le hicieron el secuestro. He estado visitando a la mamá de Anya y la verdad lo que ella está pasando es un dolor muy fuerte y tenía esperanza de encontrar a su hija. La madre de Anya en una vigilia había apelado a la piedad del secuestrador. Bueno y las autoridades dejaron en claro que su trabajo no ha terminado y dijeron que no descansarán hasta que establezcan cómo murió la niña y encuentren al responsable o responsables del crimen y los lleven a la justicia. Gracias. 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 Gracias.